Quiero hablar de una persona en la Biblia que cuando se trata de su historia pues me llama mucho la atención y me gusta su ejemplo de fe porque tiene que ver con un hombre de fe Él aparece cuando Dios habla a Moisés sobre la tierra prometida y el Señor le dice a Moisés, dame a ver si me da un poquitito más de claridad, hay mucho bajo, un poquitito nada más, todo está excelente Amén, entonces Él aparece cuando Dios le da la palabra a Moisés y finalmente esa palabra viene casi repetitiva donde Dios le está diciendo a Israel que le iba a dar una tierra, diga conmigo una tierra y era la tierra que fluye leche y que fluye miel, todos conocemos esa tierra, verdad que sí siempre están en nuestra oración, Señor manda la tierra que fluye leche y miel porque nadie, nadie quiere mucha relación con el desierto pero lo cierto es que Dios prometió esa tierra, diga conmigo Dios prometió esa tierra a ver quiero sentir que todo lo repita, diga conmigo Dios prometió esa tierra ahora hágalo así con sentido de pertenencia, diga Dios me prometió esa tierra y todo lo que Dios promete, cuánto saben que se cumple entonces venía Dios transicionando esa palabra sobre cada hombre, se la dio Abraham, se la dio Isaac, se la dio muchos hombres y finalmente con Moisés llega donde Dios ahora no le dice te prometo una tierra sino que le dice ve a espiar o ve a inspeccionar la tierra que les voy a dar y la Biblia dice que Moisés tomó a doce hombres conforme a la palabra que Dios le dio porque tenían que ser de cada tribu algunos que representaran y tomaron doce espías, le llama la Biblia así y entre esos cuando Moisés lo envía a la tierra dice la Biblia que ellos llegaron finalmente a la tierra que Dios había prometido pon atención a eso, hasta el momento la tierra era una promesa y ellos llegan a pisar yo quiero desatar una palabra de fe sencilla, corta pero que ustedes se preparen para la palabra que viene y usted sepa que Dios está a punto en los próximos días o tal vez hora o minuto de hacerte pisar aquello que un día Él te había prometido si usted no quiere celebrar eso, está bien, yo recibo eso yo creo que vienen los momentos y los días donde Dios nos hará pisar aquello que un día no había prometido usted está listo para pisar lo que Dios le ha prometido entonces siéntese un momento, mire Dios lleva, hace que los doce espías lleguen al lugar y cuando ellos llegan al lugar que pisan la tierra Dios comienza entonces a pesar el nivel de fe que tenían ellos y lastimosamente había mucha gente negativa, muchos pesimistas gente que en lugar de ver con la visión comienzan a ver con la vista y dejan de ver lo que Dios ha dicho para ver circunstancias que el enemigo está mandando, enviando y nunca olvides esto, tu posición tiene que estar por encima de tu situación y nunca puede permitir que tu situación cambie tu posición y que sucedió, esa situación que había es que era una tierra que Dios habló era una promesa de Dios y es cierto pero lo que nunca esperamos es que en el lugar que Dios no ha dado una palabra se nos levanten los niveles de gigantes que se ha levantado durante toda la historia de la escritura y entre ellos, bendito el Padre, gloria al Señor estaba la tierra que fluye leche y miel le quitaron potencia ahora y dice la escritura que ellos estaban ahí viendo todo lo negativo dijeron, wow, los moradores de esta tierra son gigantes y ante ellos somos como langostas ante la óptica de esos hombres ellos se veían como insectos al frente de los moradores de esa tierra bendito es el Señor y dice la Biblia y dice la escritura que ellos mientras estaban viendo eso se estaban descalificando ante lo que el Señor ya le había dicho con su palabra que le iba a dar esa tierra y que se la iba a entregar y que no había nadie en que le iba a robar eso es verdad que Dios nunca si quiere lo vea como al principio y ya es verdad que Dios nunca les habló de gigante solo le habló de una tierra que fluye leche y miel eso fue lo que Dios le dijo pero cuando llegan se encuentran con sorpresa se ponen a inspeccionar y sus objetivos en vez de ser lo que dijo Dios comenzó a ser lo que ellos estaban viendo en el momento los moradores del lugar es verdad eran gigantes, poderosos tenían una historia brava los gigantes en la Biblia y yo me imagino el corazón de aquellos jefes de tribu perfectos que estaban ahí viendo esos moradores esos gigantes diciendo que hacemos ante ellos pero dice la Biblia también que habían dos en medio de los doces y me gusta como dice la Biblia que los que estaban ahí tenían un espíritu diferente y la Biblia describe quienes eran esos dos dicen que eran Josué y era Caleb y yo quiero tomar ese nombre Caleb quiero hablar de él porque Caleb es una persona un poco rara dentro de estas doce primero porque Dios le dice a Moisés tómate de las tribus cada representante de cada una de las tribus eran doce tribus Caleb su papá dice en la Biblia que era un hombre llamado Jefón ese era un tipo de guerra desde su juventud un hombre que en la historia bíblica si usted revisa con mucha atención era muy poderoso en la batalla era un tipo guerrero el hombre tenía una fama de guerra increíble de hecho era famoso entre los ejércitos de Israel no eran hebreos escuche esto Caleb no era hebreo el papá de Caleb viene de una tribu rara que se llama creo que la tribu que cenitas algo así todo raro esa tribu en su concepto tiene que ver enemistad contra Dios la tribu de donde viene Caleb es una tribu que es enemiga de Dios y me llama la atención que entre los doce que están aquí hay un tipo que viene de la tribu enemiga de Dios dicen los conocedores que Judá adoptó a Caleb por eso Caleb pertenece ahora en teoría a la tribu de Judá no porque él nació en Judá y Judá miren esto significa alabanza o sea lo que lo adopta él es la atmósfera de Dios y desde ahí puedo ver como parte el espíritu de Caleb y la Biblia le llama que es un espíritu diferente y la posición que tenía ante una situación completamente negativa y adversa ante lo que Dios le había dado al pueblo de Israel Caleb sobresale entre los doce aparte de Josué y quiero tomar a Caleb porque la Biblia lo describe como un hombre de fe un hombre que creía por encima de lo que su vista humana podía ver él estaba viendo los mismos moradores que vieron los otros diez él estaba viendo los mismos gigantes que estaban viendo los otros diez él estaba viendo la misma espada que estaban viendo los otros diez pero jamás dejó de oír lo que Dios había hablado al pueblo se mantuvo escuchando como de manera resonante y repetitiva la voz de Dios esa tierra fluye leche y miel y es la tierra que Dios no va a dar entonces ellos sobresalen dice que con un espíritu diferente quiero hablar de Caleb porque Caleb es un hombre que por su comportamiento él comienza a heredar él comienza a heredar algunas cosas según la Biblia dice que Josué después de la gran guerra después de que Josué termina repartiendo la tierra porque Dios le da una promesa a Josué y el Señor le dice a Josué que él iba a repartir la tierra por heredad y entre esos se estaban repartiendo herencia quiero hablar de Caleb porque la fe de Caleb lo hizo adoptar herencia y la Biblia dice que Josué le entregó una tierra que a mí me marca la atención porque cuando yo leo las escrituras y dice que a Caleb le entregaron la tierra de Hebrón si yo le hablara de la tierra de Hebrón yo digo wow como un tipo que viene de una tribu enemiga contraria apenas a Dios lo adopta la tribu de Judá termina heredando una tierra de Hebrón una tierra que tiene unos indicios tan poderosos si no pregúntele a David y a muchos hombres este hombre quiero hablar de él porque la herencia que le dan a él es poderosa número 3 quiero hablar de Caleb porque a pesar de que pasaban los días y pasaban los tiempos era un hombre que se abrazaba la palabra la Biblia dice que a los 40 años él era muy poderoso era un tipo de una fe vertical era un hombre imparable era un tipo semejante a lo que yo hablé ayer con algunos líderes un objeto fijo Caleb no lo movía ningún viento a Caleb no lo movían las tormentas a Caleb no lo movieron nunca los gigantes el resumen que yo hago de este hombre es que los gigantes y los moradores de la tierra nunca lo movieron que un ejército que acampó contra Israel nunca lo movió yo no sé si el comportamiento se debe debido al comportamiento de su padre Jeffon que era un hombre de guerra pero lo cierto es que mostró un carácter vertical inquebrantable inquebrantable indomable imparable y yo creo que ese es el tipo de hombre y mujer que Dios quiere que Dios quiere en esta noche en esta nación en Panamá en Latinoamérica y todo lo que me escuchan donde quiera que estar vinimos a darte una palabra que te sacuda y yo quiero que me toque a alguien y le diga yo no sé cuáles son los vientos que estén soplando contra ti tengo una palabra vas a ser un roble de acero inocidable no hay circunstancia no hay prueba no hay desierto no hay diablo que te va a doblar lo que Dios va a hacer contigo no lo va a parar nadie señores aunque se levante un ejército en contra de ti como dijo David no va a temer tu corazón vamos yo quiero oír la fe espera quiero oír la fe de algún calé aquí hoy ya me quedan cinco minutos a mí me quedan son quince minutos toque a alguien y dígale Dios te va a dar esa misma fe pero mira si no te lo dice así dígale hermana pero si te están diciendo que me doy una palabra y cuál es tu muerte ahí levántate Lázaro declarale dígale Dios te va a dar esa misma fe o sea déjeme darle más ambiente Caled tiene cuarenta años es un tipo imparable nada lo detiene los gigantes no le hacen cambiar lo que Dios dijo porque hay gente que ante la primera circunstancia ya renuncian a lo que dijo Dios señor y qué importa lo que estén levantándose y qué importa lo que te rodea lo que está por encima de lo que te rodea a ti dijo que esa tierra es tuya y usted la va a pisar la vas a conquistar y la vas a heredar prepárate porque viene tu hebrón prepárate porque Dios te va a poner a tomar tierra prepárate porque vas a cosechar donde no has sembrado prepárate porque vas a ver las cosas que no había visto prepárate porque hay impíos amontonando riqueza para transferírselo algún Caled aquí alguien está listo para esos momentos que vienen de Dios cuarenta años se cree en la Biblia que los cuarenta años era el momento más pleno de Israel el hombre apenas estaba comenzando la juventud pero lo que a mí me impresiona no es los cuarenta años de Caled que solamente tenía cuarenta años que era fuerte y que era joven ¿sabe lo que más me impresiona? que los años pasaron y tenía cincuenta y después tenía sesenta y después tenía setenta y después tenía ochenta y cinco y la Biblia dice que él volvió al mismo lugar a la edad de cuarenta y cinco pero me gusta más lo que dice la Biblia dice la Biblia que tenía la misma fuerza como aquel que la tenía a los cuarenta años yo no sé cuánto tiempo han pasado y cuántos días pasarán escúcheme algo a Abraham le pasaron veinticinco años para que llegara Isaac pero su fe estaba igualita desde el primer día que Dios le había quiero que me agarre a alguien quiero que me agarre a alguien y le diga lo que Dios te dijo ayer lo sigue diciendo hoy él no es hombre que miente ni hijo de hombre que se arrepentirá lo que él dijo ayer lo va a decir hoy la Biblia mía dice que él no tiene sombra de variación mi Biblia dice en Hebreos 13 8 que él es el mismo ayer pero a quien le viene a dar una palabra él es el mismo hoy y él es el mismo por los siglos salúdeme a alguien y dígale no renuncia a la palabra dígale no renuncia al sueño no renuncia a lo que te dijo Dios es verdad que hay moradores peligrosos es verdad que la tierra es árida es verdad que se levantan contra ti pero el hecho que el infierno se abra no quiere decir que el cielo no se abrió primero desde que el cielo se te abrió te contrataron para el favor y la gracia hay algo que va y por encima de lo que quiere quitarte lo que te dijo Dios y al 80 años llegó el mismo viejito que se le había revelado Dios a los 40 años y peleó y peleó por lo que era de él yo creo que aquí hay gente que está llena de palabras y por qué no hay cumplimiento porque hay cosas que hace Dios pero hay una que tiene que hacer usted y que tengo que hacer pastor remover lo que se ha tomado propiedad de lo que me pertenece al 85 años vino con un bastón pero con la fe intacta diciendo este monte es mío y no hay diablo que me lo va a quitar este por alguien que absorba la palabra este monte es mío esa palabra es tuya esa casa es mía esa tierra es mío yo no sé si usted no está esperando nada no aplauda siéntese si usted no está esperando nada de Dios no te ha hablado siéntase a comer chicle y a mirar el cielo raso pero si a ti te ha dado una palabra Dios y el diablo está tratando de decir que eso no se va a cumplir my God my God agarre el báculo y dígale diablo ese monte es mío siéntese un momentito escuche eso me gusta Josué Caleb wow porque no pertenecía a la tribu de Judá pero el espíritu de adopción le cae a Caleb y él comienza a creer en lo que Dios había dicho ni siquiera él al pueblo de Dios se aferró de la palabra y peleó por lo que le pertenecía mantuvo la fe de pie me gusta Caleb por la actitud que adopta él ahora me llama la atención algo escuche en el verso 24 del capítulo 14 del libro de números si me puede acompañar léalo números capítulo 14 verso 24 ya termino mire lo que dice la biblia no se pierda esto ponga atención allá atrás todo mundo palabra 14 24 del libro de números pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu wow 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 esta frase me encanta dígale con qué espíritu viniste a la iglesia que no siento tu alabanza yo quiero hablar con gente que tiene un espíritu diferente es verdad que está subiendo la gasolina pero tengo un espíritu diferente no me comporto en modo crisis estoy viviendo el tiempo que Dios quiere que yo viva y no los tiempos que los hombres determinan para eso habría que tener otro espíritu mira Dios hablando Dios hablando dice pero mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión quiero repetir esto yo dice Dios yo lo meteré en la tierra que le entró yo dije señor espérate pero si él entró porque tú lo metes y Dios me dijo yo no te puedo llevar donde tú no vas primero no están no están no están Dios no puede llevar al que no ha llegado por eso hay gente que entendió lo que digo aunque mi principio sea pequeño ya yo vi mi postre de estado y estoy convencido que en mi vida se va a revelar solo lo que yo soy capaz de ver en el espíritu te estoy tratando de decir ahorita vive en el lugar que no es tu sueño pero chas si lo entiendes ya entraste donde Dios quiere que entres y al my God my God my God mire lo que está diciendo Dios verso 24 puedo leerlo otra vez a ver puedo leerlo otra vez pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él que cosa o no me lo diga así tan apagado si es otro espíritu porque me lo dice así es que yo no tengo dinero pastor no es dinero es otro espíritu que tiene que tener hay gente que tiene dinero con el mismo espíritu y no pasa nada hubo otro espíritu número dos dice y como decidió venir en por de mi yo lo meteré en la tierra donde entró como Dios te va a meter donde ya tú entraste si ya entraste para que me va a meter me están escuchando Dios no te puede llevar a donde tú no puedes ver es que no tengo el carro ahora no lo tiene ahora pero métete gente sentada ahí viendo para mi opa no la casa que vivo ahora tiene mucha gotera es verdad pero métete a la otra primero en fe y vive como si estás en la otra dimensión aunque esté viviendo el estrado pequeño porque aunque tu principio sea pequeño tu postrer estado vendrá a ser vamos pero alguien que se vuelva loco aquí ahora que fue lo que Dios te prometió entra primero Dios no te puede llevar donde tú no has viajado primero te digo que ese empleo es tuyo entra compórtate como si ya estás camina en fe dimensión en la fe llama las cosas que no son como si fuese accede al próximo nivel si tú te atreves Dios te respalda si te aloca y corre Dios va detrás de ti Dios solo se moverá donde tú eres capaz de moverte y entrar los que están por ahí sentados medio muertos dígale suene contigo quédate ahí están hablando de mí ¿dónde están los calés? ¿dónde están los calés? parece que hay gente que va a entrar al carro antes que llegue hay 10 gloria a Dios por eso 10 Dios respalde su fe parece que hay gente que se va a mudar a la otra casa antes que llegue y se está mudando ahora mismo se está mudando ya mismo yo voy a ir a otra dimensión no tengo dinero pero voy a proyectar voy a entrar para que Dios me acelere alguien grite amén alguien grite amén alguien grite amén le estoy hablando a gente que entiende lo que digo Isaías yo anuncio lo porvenir desde el principio si puedes verlo lo puede alcanzar Eremías ¿qué ves? yo veo una vara de almendro y el Señor responde dice Eremías se apresura mi palabra para ponerla por obra Dios no puede hablar con ciego y sordo Dios necesita una iglesia que acceda al mundo superior al mundo del espíritu que adopte otro espíritu y diga yo no estoy viviendo este momento ahorita veo gotera pero no estoy viviendo aquí ya me mudé al palacio ya me mudé al palacio ya me veo en otros niveles ya me veo viajando donde Dios quiere ya me veo trabajando en lo que Dios quiere ya me veo operando en mi profesión my God my God my God my God pregúntele a David porque él llegó a llevar el queso porque Dios se lo inventó para que él llegara nadie va a la guerra con un queso y ahí dice lleva 10 queso pero se lo diga la vez pasada Dios va a quitar va a haber un cambio un relevo donde los que estaban en la línea de batalla van a ir atrás a comer queso y los que trajeron queso se van a parar en la línea de batalla nadie va a la guerra con un queso todo el mundo tiene lanza misil pero cuando Dios se la toma contigo si se la tiene que inventar se la va a inventar pero nadie va a parar lo que Dios dijo que va a hacer contigo le estoy hablando a gente que carga palabra encima no a cualquiera si eso es así aunque se empare el mismo infierno no lo va a poder parar entonces David llega al lugar y sabe una de las cosas que me llama la atención que Goliat está hablando todo lo que él quiera y todo el mundo se amadrentó por lo que digo Goliat me lo voy a comer como pan ustedes no sirven y las palabras de Goliat estaban reduciendo a los soldados y a los guerreros de Israel pero me gusta cuando David llega porque cuando tú sabes lo que Dios te habla aunque escuche aunque usted no está oficiando o operando en lo que Dios habla tú te comportas en lo que ya él dijo o sea y Samuel fue ungió a David como rey David todavía no estaba en el palacio pero desde que lo ungieron ya él tenía su corona encima así que yo me imagino a David cuando llega a Goliat y todo el mundo tiene miedo y David dice que ustedes temen ustedes temen porque no tienen una palabra ustedes creen que van a morir porque Dios no le ha dicho nada pero yo no he ido al palacio este loco no me puede matar aquí porque todavía yo no he entrado donde Dios me quiere meter y como yo no he entrado donde Dios no me quiere meter él no puede matarme no es la onda ni la espada ni la balina es que Dios me dijo que voy al palacio y aquí no me puedo morir y si él me mata Dios me resucita pero de que vuelvo a enfrentarme a él me lo voy a volver a enfrentar le estoy hablando aquí en Dios le ha dado una palabra si Dios no te ha dado nada no celebre quédate ahí sentado vayas al cementerio pero si Dios te dio algo dígale diablo hoy te arrancaré la cabeza es imposible que Goliat le ganara a David versículo antes son los versículos antes acaban de ungir a David si yo fuera a Goliat yo digo quíteme ese tipo de él porque ese hombre cargó una palabra fresquecita lo acaban de ungir a Dios se la dio por rey como voy a matar yo a alguien que Dios dijo es mi provisión y hay gente loca que están peleando con coronas que vienen del cielo y no de la tierra agarra a alguien y dígale o te une o me persigues dos cosas puedo hacer detenerme no puedes porque Dios me dijo que voy al palacio y ya pisé el palacio algunas veces lo pisé con la sandalia de pastor ensucié el palacio con barro pero volvía atrás diciendo sé para dónde voy y eso fue lo que hizo Dios con Calés lo metió donde él se atrevía a entrar solo Dios te va a empujar y va a soplar el viento hacia donde tú eres capaz el barco de la vela él va donde el viento está soplando y yo creo que cuando Dios sopla y te dice vas a ir señores ni aunque se pare la tormenta que se quiera parar ni aunque se levante Euroclidón y todos los diablos juntos cuando Dios dice que es pa'lante es pa'lante cuando Dios dice que es contigo es contigo cuando Dios dice que lo vas a lograr lo vas a lograr cuando Dios dice que lo vas a alcanzar lo vas a alcanzar alguien que se llene de fe alguien que se llene de fe alguien que se llene de fe y diga lo creo lo creo lo creo ya cierro estoy preparando el camino cierro escuche esto Lo curioso es Dígame que cosa pastor Pero atáqueme como ese caleguerrero Usted sabe lo que significa caleg Caleg significa P-E-R-R-O Es una palabra hebrea que significa perro Búsquelo en cualquier diccionario, le doy la oportunidad Y mira me gusta porque la gente le cambió todo Y dice wow Y yo brincando con ese tipo y el tipo loco un perro Dígale a alguien para tu noticia Caleg significa perro Búsquelo ahorita mismo si quiere también Hasta el profeta Gogles se lo lanza ¿Está listo para esto? Dígale a alguien que caleg significa perro Yo dije señor pero wow Y esta cosa tan terrible Ahora el sabio Salomón Escribió en Ecclesiastes capítulo 9 En su versículo 4 Él dijo de esta manera Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos Pues mejor es perro vivo Que león muerto Porque los que viven saben que han de morir Mas los muertos Nada saben ni tienen más recompensa Porque su recuerdo cae en el olvido Tóqueme a alguien y dígale Es cierto que yo soy un Caleb Es cierto que tal vez soy un perro Como usted lo quiera poner O tengo que acordarle lo que dice Mateo 15 también Una mujer que le dijo Señor mi hija está gravemente atormentada Jesús dijo mujer no puedo hacer nada por ti Y ella dijo tú lo puedes hacer Por favor necesito liberación Jesús le dijo no puedo darte el pan de los hijos Porque la liberación es el pan de los hijos Y ella agarró el concepto definición de la habla España Me voy a tener que llamar Caleb Perra lo que tú quieras Voy a ser una perra Pero aún dice tu palabra Que los perrillos comen de la micaga que cae Son tipos de gente que dice O el milagro me va a pasar O me va a pasar O Dios me bendice My God My God Ese monte es mío Ese monte es mío Cuánta gente no murió en el desierto Y ahí estaba el perrito de Caleb Ahí estaba el tipo que no pertenecía a la tribu de Judá Pero lo adoptaron Ahí estaba el que no parecía Que calificaba Pero cuántos leones Yo no he visto fracasar Cuánta gente con diploma Que no alcanzaron sus sueños Cuánta gente que dijeron Tú no sirves No daban un real por ti No daban un peso Dijeron tú eres una arrastrada Tú no lo vas a lograr Mira donde Dios te tiene esta noche Cuando el Sina te podía matar Pero yo no le estoy hablando a nadie Pero usted no pasa nada Yo no sé Cuando un carro te quería quitar la vida Y muchos leones dijeron Se va a morir Apostaron tu caída Apostaron tu fracaso Ecclesiastes 9.4 Se aplica Mejores perros vivos Para que me entiendas algo Para que me entiendas algo No apague el gozo Dígale a alguien No tengo dinero Pero estoy vivo Todavía no lo acarta No tengo la casa de mis sueños Pero sigo vivo Hay gente que con todo el dinero De la tierra No pudieron comprar Tres cosas que usted tiene Ellos tienen todo el dinero Pero tú tienes paz Gracia y favor Y ellos nunca encontraron Un supermercado Que vendiera paz Ni gracia Ni favor ¿Dónde están esos leones? Están muertos ahora ¿Y dónde tú estás? Sin real Sin nada Sin dinero Pero tú levantas la mano Y la gente dice Ella está gozosa Y yo vi que le cortaron la luz ¿Y qué pasa con esta tipa? Yo veo que no tiene nada Y la veo alegre Vistiendo Y proyectando Como si fuera rica ¿Qué sucede? No tengo nada Pero estoy creyendo A una palabra Estoy vivo todavía Y mientras tenga vida Tengo esperanza Y mientras tenga viva La palabra sigue latente en mí Y en algún momento Dios me va a sorprender Mi tiempo y mi ocasión Va a llegar Alguien grite A ver aquí Levánteme la mano Los calés Vamos arriba Ya me fui Levante la mano Los calés La gente que dice Todavía estoy vivo ¿Qué vas a decirme ahora? Esa mano arriba Todavía estamos vivos Todavía estamos vivos ¿Quién iba a decir Que aquí estaría Pero Grite lo que vas a decirme ahora? Grite lo que vas a decirme ahora Ayúdenme una voz con la canción Vamos, termino ahí ¿Quién iba a decir que ahí estaría? ¿Quién iba a decir que ahí estaría? Te toca aquí cantar, Víctor Levanta las manos Cántalo Eso Cántalo en fe Cántalo en fe Señor Señor está inyectándote fe esta noche Ha sido difícil la situación Pero todavía estás de pie Los sobrevivientes Los sobrevivientes del COVID-19 Deben levantar las manos Y adorar a Dios La gracia y el favor Y adorar a Dios Y adorar a Dios ¿Quién va a decirme ahora? Que estoy de pie Y adorar a Dios Para subir de mi tiempo Vení a decirme ahí estaría Pero ya lo veo Ahora me toca a ti cantar victoria, Dios ha sido fiel, quiero hasta decirme ahora que estoy de pie, si mis carinas las suces para asumirte mi ley. Que me iba a decir que aquí estaría, pero ya lo ve, me toca a ti cantar victoria, Dios ha sido fiel, ¿qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis carinas las suces para asumirte mi ley, que vas a decir que aquí estaría, pero ya lo ve, me toca a ti cantar victoria, Dios ha sido fiel, quiero hasta decirme ahora que estoy de pie, Dios ha sido fiel, quiero hasta decirme ahora que estoy de pie, Dios ha sido fiel, quiero hasta decirme ahora que estoy de pie, Dios ha sido fiel, quiero hasta decirme ahora que estoy de pie, Dios ha sido fiel, quiero hasta decirme ahora que estoy de pie, Dios ha sido fiel, 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 Dios ha sido La situación por la que se está atravesando Lo que yo sé es Si Dios lo dijo Él lo hará Y lo que no te mató ayer Te hará más fuerte hoy Los mejores capítulos de tu vida Están a punto de ser escritos Y es verdad que algunos lo escribirán con sangre De tantas batallas Pero estás de pie, señores, contigo ¿Cuánto aman la palabra? Grite amén, grite amén, grite amén Siéntese unos minutos ¿Cuánto están listos para más? Dígale que está a su lado una palabra Puede cambiarlo todo Pero dígaselo en serio, repita Repita de repetir Del verbo repetición Dígale una palabra puede cambiarlo todo Dígaselo en serio Yo creo en lo que dice Dios Y cuando yo me visto de hijo Cuando yo le digo a usted una palabra Porque la estoy creyendo Así que cada vez que usted va a hablar en fe La fe no improvisa ni ensaya La fe es hoy y ahora Si va a declararlo Si va a declararlo, decláralo en fe Dígale Dios te ha dado una palabra Y Él lo va a cumplir Él lo va a cumplir Dígaselo a alguien al lado Dígale Él lo va a cumplir Él lo va a cumplir Dígale el mejor aplauso que le pueda dar al Señor Gracias El Señor está aquí 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 Dígale el mejor aplauso que le pueda dar al Señor Dígale el mejor aplauso que le pueda dar al Señor